¿Qué es España? No vaya más, pero es evidente que España actualmente se mantendrá, porque las relaciones con el Reino Unido, entre el Reino Unido y el Reino de España, son unas relaciones bilaterales buenas, que queremos que lo sigan siendo en el futuro, tenemos todo el interés, pero eso no tiene nada que ver con un tema puntual y concreto, que es el tema de lo que está ocurriendo en Gibraltar, donde yo espero que se actúe con sentido común, con sensatez, que se busque la...